Yorana Corúa, acabamos de celebrar la Pisa de la Familia que es Rapanmiso y el párroco del padre Bernardo Azurillo Basulto y queremos unirnos a esta gran obra solidaria por Emilia, todos por Emilia queremos unirnos entonces a esta gran, gran campaña solidaria desde acá, desde Rapanmiso. Que el Señor les bendiga, Emilia, te apoyamos en la oración y también en el aporte monetario para que puedas hacer ese tratamiento. Yorana Mauruno, que Dios les bendiga.